Aprovechando la visita de la aventurera Judito Valla, el equipo de Motos por Mil decidimos obsequiarla con el mejor de los regalos que se le puede hacer a un motar. Una ruta por dos de las carreteras más emblemáticas de Cataluña, el Monseñ y el Cap de Creus. Empezamos la ruta poniendo la pegatina de rigor. En un día radiante, iniciamos el ascenso al primero de los puntos de peregrinación de los moteros catalanes. Desde la costa del Monseñ, accedemos a la cima de esta montaña reina de la sierra prelitoral barcelonesa. En pocos días, la nieve cubrirá esta carretera y hay que aprovechar los últimos días para visitar la cima. Por encima de las nubes, la vista desde el Turó de Loma es simplemente espectacular. Pero los paisajes de otoño de esta mágica montaña no dejaban de mejorar a cada kilómetro. Los colores y las carreteras llenas de hojas caídas eran un regalo para nuestros ojos. Pasamos por Santa Fe del Monseñ, punto de reunión motera y lugar de desayuno, o como dicen en Asturias, lugar para una buena motofartura. Cada rincón merece una parada fotográfica. Sobre todo, a nuestra llegada a las plantaciones de abetos, en el bucólico pueblo de Espinelvas. Es típico en dicha localidad, el mercado navideño dedicado a este árbol. Es espectacular. Me apetece cogerme uno de estos tan perfectos ahí y llevármelo en la moto para Navidad. Es espectacular el sitio. Y la carretera que hemos pasado hasta aquí. Buah, curvas, árboles, hojas caídas, colores intensos de otoño. Bueno, merece la pena venir hasta aquí, hasta Monseni. Y ahora vamos al Cap de Creus. Con tanta parada, el tiempo se nos ha echado encima y aligeramos por vías rápidas hacia el punto de almuerzo, la localidad costera de Rosas. Allí descubrimos algo muy típico y desagradable de esta comarca del Ampurdán. El fuerte viento llamado Tramuntana. Pero a pesar de la fuerte Tramuntana, nos dirigimos a la siguiente parada. La casa del genio Salvador Dalí en Porlligat. Ponte piedra, Judi. Esto que dices, ¿nos volvemos locos los que nos da el aire por aquí? Nos toca la Tramuntana. Mira, mira la gaviota, mira la gaviota. No tenía gusto Salvador Dalí ni nada, ¿eh? No, no. ¿Dónde se colocó sus putitas? Así también pinto yo. Sí. Con un viento de rachas por encima de los 90 kilómetros hora, seguimos sí o sí hasta el lugar de destino, el punto más septentrional de la península ibérica, el Cabo de Creuz. En este punto, el viento es brutal, casi tanto como su pasaje agreste. ¡Vamos! ¡Vamos! Pusse me away Las cosas y dias Pero I'm leaving again Please, please Pusse me away Gracias por ver el video.